Hola, buenas, aquí Glenfi. Bienvenidos a otro vídeo de Smite, Smite Game. En esta ocasión vamos a ver un gameplay con Kali. Kali es una asesin, así que en principio la quitaríamos como tal. Normalmente iríamos a la jungla, le pondríamos Boombard's Mask, Hand of the Gods, y ya dependiendo de cada uno la poción de Physical Might o una poción de vida. Esto ya cada uno tiene que elegir. Entonces, pues bueno, vamos a explicar las habilidades de Kali, la pasiva, marcado para morir, un enemigo random, es seleccionado por Kali, y entonces Kali gana Physical Penetration contra ese Dios. Aquí mira que tengo el volumen bajo y estos hacen un caleo. Pues eso, gana Physical Penetration contra ese Dios. Y si lo matamos y hacemos el Killing Blow, se cura el 80% de vida Kali. Es bastante útil. Ahí es Physical Penetration... Después de matar a ese Dios, o que muramos nosotros, cambiaría lo que es el marcado para morir. Es este de aquí. Tengo a Rha marcado para morir. Muy bien. Siguiente habilidad que os explico es esta. El Lash. El Lash es una habilidad muy útil. Ya veis, es como lanzamos nuestras cuchillas haciendo una cantidad de daño por cuchilla, y después dejamos un sangrado. El sangrado dura 3 segundos. Vamos a ver aquí. ¿Veis? Nosotros podemos intentar cazar. Si cazamos algún enemigo en esa... Por decir así, entre las cuchillas, le haríamos una cantidad de golpe por cada cuchilla. A ver si lo puedo enseñar. Vale. Tinc, tinc. Ahí a los arqueros. ¿Veis? Ahí los arqueros, ahí se juntan las cuchillas. Y le hacemos, por así decir, un golpe, una cantidad de daño por cada cuchilla que le acertamos. Muy bien. Siguiente habilidad. Nimble Strike. Esta habilidad lo que hace es que... Hacemos un salto. Y Kali se cura. ¿Veis? Yo aquí le hago... Le intento hacer el máximo daño a Ra. Así que intento que... Por así decir, encajar las cuchillas. Ahora lo volveréis a ver. ¿Veis? Yo cuando pongo las cuchillas, esa circunferencia indica el cruce de las cuchillas. Entonces yo tengo que intentar, en la medida de lo posible, acertar en ese centro al dios que quiera hacerle más daño. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se escucha? ¿Qué se entiende? Y después el Incense. El Incense es una habilidad que nos permite hacer un stun durante un segundo. Y ganamos lo que es Physical Power. A ver si podemos... Esto sería... A ver si lo puedo matar. He utilizado el Ultimate para matarlo. Y habéis visto, me he regenerado toda la vida. Ahora os explico el Ultimate. Bastante interesante el Ultimate de Kali. Cogemos esto por aquí. Cogemos esto por allá. Y... Voy a coger esto simplemente para volver. Si tengo que volver... Pues que sea rápido. El Incense es básicamente eso. Provocaríamos un stun de un segundo y incrementaría lo que es nuestro... Incrementaría lo que es nuestro Physical Power. Muy bien. El Ultimate. El Ultimate de Kali. Es este de aquí, Destruction. Nos volvemos imparables. ¿No? Una imparable fuerza de destrucción, como dice aquí. Haciendo una cantidad de daño alrededor nuestro. Cada medio segundo. Entre 4 a 5 segundos. La duración de la habilidad. Y durante ese tiempo no podemos morir. O sea, nos pueden bajar la vida a uno, pero no podemos morir. Es una habilidad bastante... No se tiene que utilizar a la ligera, ya que podemos acabar muy mal. No hace un daño, así por decir, inmenso. Vamos a probar aquí. Y aquí, por ejemplo, algo que puedo hacer es el stun, las cuchillas. Y vale, no tengo mana. Como siempre. En el mejor momento no tengo mana. Pues es una posibilidad, ¿no? Si nos acercamos a un target, le podemos hacer stun y cuchillas. Una combinación de habilidades. O sea, haríamos el incense y lo que es el lash. Esta skin es el demon slayer. O sea, es la skin que más me gusta del smite. Bueno, realmente de las que hay, secundarias, yo diría que es la única que me gusta. Por eso me la compré. Me la compré ya cuando Kali era de otra forma. Antes era de otra forma. Pero bueno. Ítems para Kali. Si empezáramos como jungles, pues como he dicho, Boomba's Mask, Hand of the Gods. Que el Hand of the Gods nos iría muy bien porque después podemos coger el Fist of the Gods. Así tendríamos un stun de aquí, un stun de aquí. Muy útil. Hand of the Gods. Y podemos empezar, por ejemplo, con la poción de Fist of the Gods. O con un par de pociones de vida. También. Hearthseeker. Botas. Lo que es el así también nos iría bastante bien. El así nos podía ir muy bien. Nos da mucha velocidad de ataque. Physical Penetration y Physical Lifestyle. Si la vida nos baja del 35%, ganamos una adicional 25% de Physical Lifestyle. Por 5 segundos. Lo que son las Skin Blades. La versión de las Skin Size. Rage y Deathbringer. Ítems muy buenos para Kali. Activos que podemos equipar. Ya depende un poco de contra quién nos enfrentemos. Unas Beats. Contra un Anubis. Contra un Fenrir. Contra un Ares. Una Aegis Amulet si estamos contra un Jibo. Contra un Zanatos. Nos puede ir muy bien. Lo que es el Blink también. Contra uno de estos dioses también nos podría ir bien. Bueno. Volvemos. Volvemos para la casa. Nuestro 1 nos puede servir para saltar paredes también. Es una habilidad bastante útil. Y nada. A ver si podemos volver a ver en acción lo que es... Vale. Un poquito para atrás. A ver si podemos volver a ver nuestro Ultimate en acción. Bien. Aquí vamos a ir a por él. Es una combinación bastante buena. La de incienso y cuchillos. Una cosita a tener en cuenta. El tema es que atacamos muy rápido. O sea, la sucesión no sé si es... 100, 50, 50. O algo así. Lo vamos a intentar ver ahora. A ver cuál sería. 100, 50, 50. 100. Sí. 100, 50, 50, 100. Muy bien. Vamos para casita. En principio maximizaríamos lo que son las... Las cuchillas. Sería el ítem que maximizaremos al principio. Muy bien. Aquí tenemos a Ra. Misma operación. Ahí estuneamos. Y ahí liquidamos. Si matamos al dios, como ya os había dicho antes... Si matamos al dios que tenemos marcado para morir... Regeneramos... Regeneramos vida. ¿Sí? El 80% de nuestra vida... Se regenera. O sea que es súper útil. Si estamos así en teamfight... Pues intentamos tirarle al dios que tengamos marcado para morir. Ya que eso nos beneficiará mucho. Pues nada. Yo pienso que está explicada. Bien explicada. Kali es uno de los personajes que más me gusta. Me gustaba antes. No sé si me gustaba antes más que ahora. Pero me gustaba mucho antes. La antigua Kali. Creo que es de los primeros personajes que yo empecé a jugar en Smite. Y bueno. Ahora me sigue gustando bastante. Tiene una dinámica muy buena. Y realmente podemos ver cositas muy buenas con esta diosa. Pues nada. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, es decir, darle a like, suscribiros al canal, compartirlo, comentarlo. Y espero que veáis los próximos vídeos. Vamos a ver si podemos hacer algo por aquí. Incienso, cuchillas, como ya he comentado antes. Y liquidamos. Es que es una combinación muy bestia. Pues ahora sí. Eso es todo. Un saludo. Chao, chao. 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 Chao.